Es una guerra en donde los más perjudicados son los habitantes de estos municipios que quedan en medio del fuego cruzado. Hoy, por ejemplo, cientos de personas salieron a marchar pacíficamente por las calles de Tami, exigiéndoles a los violentos que paren ya sus ataques. En el corregimiento rural de Botalón, Tami Arauca, estamos marchando, el pueblo está en la calle. Hoy le decimos no más a la guerra, no más a la violencia, no más a todo lo que vivimos el día de ayer. Pedirle a los grupos armados que se encuentran en confrontación en este momento el máximo respeto por los organismos de socorro.